Damos la bienvenida al economista Andrés Robalino, el exdirector ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de la Ciudad de Cuenca. El riesgo país se encuentra en 1,332 puntos, economista Robalino. ¿Qué le dice a usted de esto, poniendo en perspectiva con todo lo que está sucediendo el día de hoy en el país? Gustavo, buenos días. Bueno, realmente a veces no es bueno utilizar esta frase, pero ante la situación creo que cabe utilizarla. Mal de todos con suelo de bobos saben decir. Y no es un problema o esta crisis que está viviendo el Ecuador, no es un problema del Ecuador. Creo que todos nos damos cuenta que el mundo está en una situación muy compleja. Lo que acaba de pasar en Sri Lanka hace pocos meses, a esto sumado, hace pocos días, perdón. A esto sumado a la guerra entre Rusia y Ucrania que ha afectado a muchos productos y esto ha hecho que la vida, el consumo de productos de primera necesidad sea mucho más caro para todos, para todo el mundo. En el tema del aceite es uno de los efectos de la guerra o los cereales también que venían en muchos de los casos de esos países que actualmente están en este problema bélico. Entonces, luego de la pandemia creo que el mundo todavía no se estabiliza. Todavía existen esos incrementos de contagios en algunas partes. La situación no está controlada ni de cerca en las potencias mundiales. Entonces, esto hace que el mundo esté en una situación muy caótica. Pero no vayamos lejos. Comparémonos con nuestros vecinos. Perú supera apenas con 200 puntos y algo más del riesgo país. Colombia se encuentra en 450, poco más o menos. Claro, es el mismo efecto, ¿no? Entonces, llegar a Latinoamérica es vernos casi al espejo. La única diferencia... Hay un contraste. Ellos están con riesgo país extremadamente más bajo que Ecuador. Claro. Muchísimo más bajo. Y nosotros estamos dolarizados sin devaluación. Entonces, como que las cosas se equilibran, ¿no? Porque yo, no sé usted cómo lo analice, pero en esta lógica macroeconómica prefiero estar con un índice de riesgo país alto y sin devaluación y con una inflación más o menos controlada que con devaluaciones e inflaciones altas como está sucediendo en Argentina. Ni se diga Venezuela, ¿no? Eso ya es otro... Así es, la inflación se ha disparado en todos lados. La excepción son Bolivia y Ecuador. La excepción son Bolivia y Ecuador. Y Bolivia siempre se le ha conocido y se le ha visto como un manejo económico bastante correcto. Y eso creo que le ha ayudado muchísimo las reservas monetarias que tiene, las exportaciones que han permanecido en aumento. Entonces, esa fuerza económica le ha ayudado a Bolivia a mantenerse y por nuestro lado ha sido el dólar. El dólar es el que nos frena en esta devaluación, porque imagínese una devaluación en la situación política, porque realmente la situación crítica en Ecuador es política. Obviamente hay una situación económica de falta de empleo y demás, pero lo que ha sucedido es mucho más de la línea de la línea política. Súmele a esto una devaluación y una inflación del 40%, pues este rato seguro estaríamos todavía en paro, porque la situación sería muy grave, es lo que sucede en Argentina, ¿no? La posición de los argentinos es súper fuerte contra el gobierno. Entonces, creo que hay que analizarlo, sí, en un contexto nacional, pero sabiendo que esta situación es mundial, es global. Vamos a continuar hablando más adelante del tema económico y tema económico del país, fundamentalmente. Pero hay un tema coyuntural muy importante. El ministro de Transportes y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, dejó su cargo. Se venía de alguna manera articulando con el ministro Cabrera ciertos planes, entre ellos lo que el presidente Lazo se refirió como la autopista Cuenca Guayaquil. ¿Cómo queda ese proyecto y cómo quedó en el balance de la gestión de Marcelo Cabrera? Bueno, realmente el proyecto sigue. Yo hablé al día siguiente que fue nombrado el nuevo ministro de Obras Públicas, conversé con él. Él está atento a la entrega de los estudios preliminares, que ojalá podamos entregarlo entre los mediados finales de agosto, como estaba planificado, tres meses a cuatro meses de estudios preliminares. Entregarle, y obviamente la entrega va a ser pública, la invitación está hecha al ministro para que nos visite en Cuenca y podamos entregarle a él el estudio y que se pueda avanzar ya en los estudios de factibilidad y perfectibilidad. Y he tenido una aprobación del ministro en que el apoyo va a continuar, así que esperamos que eso se mantenga. En relación al trabajo que hizo el exministro Marcelo Cabrera, nuevamente hay que generar un contexto de la situación. Yo voy a resumir en algo que hasta el momento a mí me sigue asombrando que se maneje de esta manera el Estado ecuatoriano. No sé si usted, creo que en la entrevista con usted le dije, Gustavo, en la primera reunión que tuvimos con el ministro Cabrera, cuando comenzó este gran problema vial caótico de la provincia del austro, él nos resumió que el austro ecuatoriano disponía de dos camiones, todo el austro, de dos camiones para movilización de material, camiones, nada más. Mientras que si usted va al norte, centro del país, pues ahí no solamente hay camiones, hay camiones, hay tractores, hay aplanadores, hay todo, todo el equipo está listo. ¿Por qué? Por diferentes razones, centralización, porque está concesionada y muchas otras cosas. Entonces, el grave problema del Ecuador es que es sumamente centralizado y que todo tiene que aprobarse desde Quito. Entonces, toda esa aprobación desde Quito es más una aprobación entre burocrática y política, donde los gastos públicos o la inversión pública va más dirigido a donde haya más votos que donde se necesite. Entonces, razón por la cual el austro ecuatoriano, comparado con Manaví, por ejemplo, que permanentemente ha sido invertida en obra pública, no ha tenido y ha estado en la provincia de la Azuela y en el puesto 18, 19. Hay ese gravísimo problema del centralismo, además de cuadros de nivel medio del ministerio, que es públicamente conocido la forma en que han venido actuando y que se mantiene básicamente allí, pero se esperaba que el ministro Cuencano pueda cambiar en algo, por lo menos, esos esquemas. Sí, y esa era la esperanza de todos, pero realmente, y no es por respaldar cualquier actividad que haya hecho el ministro, pero realmente el problema de fondo no está en el Ministerio de Obras Públicas, sino está en el Ministerio de Finanzas, en el mismo gobierno central, que se tomen decisiones en base a las necesidades y que se tomen decisiones también, por ejemplo, de concesionar. Hace algunos años era prohibido hablar de concesiones en Cuenca o en la Azuay, porque las calles, las carreteras eran de todos, pero eran carreteras estropeadas de todos. Lo que necesitamos en este momento es cambiar la manera en la cual se han manejado las carreteras y concesionarlas de una manera urgente. Lo que sí se vio, y creo que todos nos pudimos dar cuenta, es que la situación vial en el Azuay ha tenido mucha más decisión en estos meses, sin lograr cumplir con todos los objetivos. Han sido procesos lentos, como estamos acostumbrados a que sea el sector público, no tiene la eficiencia el sector privado. Entonces, son procesos lentos, largos. En el mismo han habido variables como que la misma zona de Molleturo o los mismos habitantes de Molleturo han estado en contra de que se solvente el problema del kilómetro 49 y muchas otras cosas más. Entonces, sin disculparle al ministro Cabrera, creo que es un problema mucho más de fondo del Ecuador, porque mañana puede venir otro ministro con igual o más interés en solucionar los problemas viales del austro, pero si no hay la inversión, la decisión de invertir en el sector público, desde el Ministerio de Finanzas, desde la Presidencia de la República, pues poco o nada se podrá hacer. Entonces, es un tema más de fondo. El punto 7 de las mesas que se empiezan a discutir este miércoles en Quito es el que se ponga un alto a la privatización de los sectores estratégicos, y allí se mencionaba Banco del Pacífico, hidroeléctricas, etcétera, también carreteras. ¿Qué le puedo decir, Gustavo? Entonces, si es que esa va a ser la posición del gobierno nacional, ojalá que no sea, pues los habitantes del austro-ecuatoriano tendremos que acostumbrarnos a las carreteras que tenemos, porque si usted quiere hacer algo diferente y usted quiere tener resultados diferentes y hace exactamente lo mismo, pues no espere resultados diferentes. La SUAE ha estado siempre olvidado porque hemos estado dependiendo de la generosidad del gobierno nacional. Si es que no pensamos en que la concesión es la salida, pues realmente estas vías, nuevas vías, nuevos aeropuertos, va a ser imposible pensar que el gobierno central, peor aún, el gobierno local tendrá el dinero suficiente para pagar 1.500 millones de un nuevo aeropuerto o 800 millones de una nueva vía. Entonces, creo que... Siendo de acuerdo con su perspectiva economista Robelino, con la cual no discrepamos, el hecho de que el Ministerio de Finanzas sea una especie de polo en donde se generan estos problemas que se derivan en el centralismo y en la situación de la provincia de la SUAE y del austro del país. ¿Qué expectativas tiene con respecto al nuevo ministro Pablo Rosemera? Bueno, realmente hay que primero esperar a que se estabilice en el cargo, que conozca bien. Para el ministro será también un tema sumamente nuevo. Estuvo en la gobernación de la SUAE y antes... El Guayas. Perdón. Gobernación del Guayas. Antes como presidente de la Cámara de Comercio, Guayaquil, también gerente de algunas empresas, en el lado privado. Sabrá que esperar a que se estabilice. Son muchos los problemas económicos que tiene el Ecuador, no solamente el tema de la infraestructura vial, sino también inversión en otro tipo de obra pública, como son hospitales, como son colegios, escuelas, y muchas otras cosas más. La misma deuda. La deuda es un problema muy grave para el Ecuador que se le debe seguir cumpliendo porque tampoco podemos caer en default y eso genera, si es que ahora nos preocupamos de los 1.200 puntos de riesgo país, pues un no pago de deuda nos llevaría a tasas mucho mayores y eso va a acabar en la tasa de interés también a nivel local y eso tiene un círculo vicioso. Entonces, tiene una cantidad de problemas del ministro que los debe solucionar en el corto plazo, lo que está sucediendo también con la Conalle y las mesas de diálogo, que tendrá mucho que ver también lo que se invierta en esos grupos minoritarios, étnicos que hay en el Ecuador y muchos otros problemas que hay. El desempleo todavía sigue estando por encima del 60% a nivel, entre el desempleo, su empleo y informalidad a nivel nacional. Realmente esperamos que le vaya muy bien porque si le va bien al presidente o a los ministros, le va bien al país, pero ojalá que tenga esa apertura el ministro de ver al Ecuador, no solamente a Quito y a Guayaquil, sino a ver al Ecuador y sus necesidades con sus respectivas problemas regionales que no se ven en esas dos ciudades que han sido el bicentralismo histórico en el Ecuador. El ministro, a través de documentos escritos, y lo hizo también ayer, en forma reiterada en una declaración para un medio de comunicación hablando sobre los elementos de su plan de trabajo, dio tres y ha sido reiterativo en esto. Quisiera yo referirme al segundo punto que nos preguntamos cómo lo va a lograr. Él aspira a bajar el costo de vida. ¿Cómo un ministro de Finanzas puede hacerlo? Bueno, realmente no solamente será trabajo el Ministerio de Finanzas. Para bajar el costo de vida se necesitan algunas decisiones de política económica, de mejora de la competitividad y obviamente también pensar en proyectos que puedan beneficiar a los quintiles más pobres de la ciudadanía. No con bonos, porque creo que también todos los ecuatorianos, la mayoría estamos conscientes de que el bono se requiere para momentos y grupos muy específicos que lo que se requiere es empleo. Entonces, si yo quiero dar una mejor calidad de vida y esa calidad de vida significa mejor capacidad de consumo, que pueda cubrir con todas sus necesidades, tanto suyas como de su familia, eso significa empleo. Y para generar más empleo, pues la respuesta es sencilla. Se necesita o más empresas y o también empresas actuales que puedan seguir creciendo. Si es que las empresas no crecen y tampoco se pueden generar de manera sencilla, más empresas, pues no va a haber más empleo. ¿Cómo se logran más empresas? Pues con política pública y no solamente política pública en la parte normativa, sino también en la parte legal. La Asamblea juega un papel fundamental para sacar al Ecuador de la situación que está. Penosamente, la Asamblea no da señales de querer pensar en que el Ecuador es su objetivo, sino que tienen objetivos eminentemente políticos e ideológicos. Entonces, es muy difícil pensar que el Ecuador pueda salir de esta situación económica que está viviendo, de la situación social que está viviendo, si no se tiene una Asamblea que piense en el futuro del Ecuador y no en el futuro de sus representantes ideológicos. Hay otro par de datos que ha dado el ministro en esta planificación general, en este resumen que él ha hecho de intenciones. Señalaba que espera también impulsar la obra pública como uno de los motores de reactivación de la economía. Y en su primer elemento también de esa planificación, él dice que va a hacer que el gasto público llegue a los bolsillos de los ecuatorianos, sugiriendo que el Ministerio de Finanzas, el Estado ecuatoriano en general, se convertirá en un mejor pagador que no seguirá en esa situación de deber, como decimos coloquialmente, a medio mundo. ¿Significará eso? ¿Un cambio de estilo en materia económica por parte del gobierno? ¿Obra pública y además la agilidad en los pagos? Hay que recuperar, Gustavo, aunque suene repetitivo, hay que recuperar 10 o 12 años en donde el Ecuador fue completamente paternalista y nos acostumbramos a que del Estado venga todo. Esperamos, creemos, que la decisión del ministro y del gobierno nacional y del presidente es que el ecuatoriano tenga más dinero en la mano, pero que sea dinero ganado en un empleo, no que sea entregado con un bono porque genera un círculo vicioso que no es la solución en el país, sino se está generando más gasto, más gasto que va a un bono y no va a salud, educación, a seguridad y a muchas otras cosas más. Entonces, la lógica debería ser, como hay esa frase, que se prefiere darle el pescado o enseñarle a pescar, pues el ecuatoriano hay que enseñarle a pescar y para enseñarle a pescar se debe generar esas facilidades para crear empresa, para que se pueda formalizar de manera sencilla. Solamente le pongo una política que debería venir del gobierno, es iniciar con una campaña de formalización de las empresas. En el Ecuador, más o menos, hay un 40% de empresas que están en la informalidad. Aquí en Cuenca, un 18%. Debería haber una política de Estado que inicie un proceso de formalización de las empresas. Solamente para que usted recuerde y conozca, Cuenca tenía o tiene una empresa que debe estar dedicada a esa formalización que es la EVEC, la empresa de desarrollo económico de Cuenca, que uno de sus objetivos es formalizar al informal, ayudarle a formalizarle, pero en cambio en Cuenca se ha venido aumentando la informalidad año a año. ¿Por qué? Porque es muy complejo formalizarse. Hay que cumplir un sinnúmero de procesos, normativas, reglamentos y demás, tanto locales como nacionales. Entonces, si yo quiero incentivar a que el ecuatoriano tenga más dinero formal en sus manos, pues tengo que iniciar un proceso de formalización de las empresas, ayudarles a saltar esa burocracia que ha existido en el Ecuador y tratar de ser más los que pagamos impuestos. Eso significará que se tendrá más dinero para subsidios focalizados, para bonos focalizados, pero también para educación, para seguridad, para todo lo que... Sobre impuestos ha dicho el ministro que espera no subir los impuestos y recaudarlos de alguna manera. Exactamente. Como usted lo ha dicho, no es posible que el 35 o 38% de los ecuatorianos que pagamos impuestos seamos los que estemos aguantando todo el gasto público y la mayoría no. Estoy de acuerdo con el desempleado, no puede pagar impuestos, es obvio, pero hay un grupo, un 40%, imagínese lo que... Y no le hablo de empresas pequeñas, ¿no? Aquí en Cuenca hay empresas informales que venden más de 2, 3 millones de dólares al año y que no pagan un solo monto de impuestos ni contratan con todo el sistema laboral cumpliendo ni nada por el estilo. Entonces, el SRI, por ejemplo, debería seguir manteniendo el mismo abanico de empresas formales, pero al mismo tiempo trasladarse y ver cuáles son las que no están pagando y comenzar a hacer, a obligarles que paguen porque eso es la forma de sacarle a un país. Cabe mencionar que el ministro y esto como una paradoja viene con un récord bastante dudoso en cuanto a pago de impuestos. Ojalá realmente pueda cambiar las cosas. Quisiera finalizar economista Robalino pidiéndole la expectativa que usted, que institucionalmente la Cámara tiene sobre este periodo crítico para Ecuador de 90 días que se abre con las mesas de diálogo. Bueno, realmente es sumamente complejo lo que puede pasar en el Ecuador si es que el diálogo no avanza. Con esto no estamos diciendo que el diálogo debe estar sobreponiendo o debe hacernos olvidar de todos los actos delincuenciales que se realizaron a nivel nacional. Todo el mundo tiene derecho a exponer su posición y su propuesta y su queja ante el gobierno nacional pero no tiene ningún derecho tampoco en afectar la vida y la libertad del resto de personas. Entonces, creo que tiene que avanzar el diálogo, tienen que cumplirse las demandas del indigenado así como vendrán otros grupos también minoritarios que están siendo afectados por la situación que está viviendo del Ecuador actualmente y tendrán que ser apoyados por el gobierno nacional pero también es importante buscar un poner el hombro de parte de todos los ecuatorianos. El no dejar pasar oxígeno a Cuenca no es parte de una protesta lógica. Eso es acto delincuencial, eso es ser inhumano. Si es que nos quejamos todavía de los actos delincuenciales en Cuenca que entran a casas a robar a la mitad del día pues es tan delincuente una persona que nos deja pasar oxígeno como una persona que la salta dentro de la casa. Creo que hay que buscar un trabajo en conjunto. Gracias economista Robalino. Economista Andrés Robalino es el director ejecutivo de la Cámara de Industrias Producción y Empleo de la Ciudad de Cuenca.